Bueno el último mantenimiento se vinieron algunas filtraciones, no son muchas, pero si nos dicen un poco de qué es lo que se viene A ver, así vamos a hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, como siempre vamos a ir en orden de aparición Aunque prácticamente las únicas que sabemos son las cartas, cuándo van a tener que aparecer Tenemos tres cartas, las tres son SRs, primero que nada vamos a ver esta de Rush, es un simple monstruo de 1500 de ataque, 4 estrellas Pero pues inferimos que es parte de un evento, por lo tanto se va a poder conseguir prismático Ya vamos a tener otra opción de monstruo prismático de 1500, perfecto, porque nada más tenemos dos hasta el momento Bueno, uno de 1500, uno de 1400, todo lo demás son cartas SRs de caja, por lo tanto solamente pueden ser brillantes Y esa de Rush va a tener que llegar junto con esta de Speed, así que inferimos que van a salir parte del PvP Ya que la única otra forma de que puedan salir dos cartas al mismo tiempo, de ambos formatos, es en algún evento Pero debido a que el evento actual termina después del día 31, entonces la única opción que nos queda es el PvP precisamente Vale, este, el Centinela Soleado, la podemos colocar en la zona de cartas de Magia y Trampa Y durante la Standby Phase del siguiente turno, después de que esa carta colocada fue destruida y mandada al cementerio Podemos invocarla de modo especial y con eso destruye todas las cartas de control del adversario que estén en la misma columna que este Así que su efecto está muy bueno, muy destructivo, lo único malo es que para que suceda está un poco difícil Aparte que sí o sí tiene que ser destruida y sí o sí tiene que ser enviada al cementerio Si alguna de esas cosas falla, pues ya no vas a poder hacer nada, ya no se puede revivir Y por último, la otra carta que debería estar llegando después de estas dos Está completamente por separado Invocar Tormenta, carta de Magia Paga 800 puntos de vida, invoca de modo especial desde tu mano un monstruo de viento de nivel 6 o menor Durante tu Main Phase, excepto en el turno que esta carta fue mandada al cementerio Podemos desterrarla para poder invocar de modo especial desde la mano un monstruo de viento de nivel 4 o menor Solo podemos usar este efecto una vez por turno Igual no está mal, pero obviamente no está tan poderosa Porque nada más invoca desde la mano, así que sí es una carta como para regalar Es una carta que podemos ver que la pueden regalar donde sea Pero lo curioso es que es una carta que especifica monstruos de viento Y justamente otras filtraciones es para monstruos de viento Ya habían filtraciones donde parecía que iban a llegar Lulu y Rin Y ahora con este mantenimiento ya tenemos la mayor parte de los sprites La mayor parte de las imágenes para estos dos personajes Entonces queda muy bien de que, ah ok, te doy una carta de viento Porque estos dos personajes son de viento precisamente Entonces reforzando la idea de que estas dos podrían llegar justamente después del evento que tenemos actualmente Y justo antes de la copa KC Ojito, no es 100% seguro porque aunque le esté diciendo que están casi todos los sprites Hacen falta sprites Ya tenemos las imágenes de victoria de ambos personajes Pero no están las imágenes de derrota Y eso es un poco extraño Porque normalmente antes cuando Konami ponía eventos de duelistas rondantes Nada más para darnos un teaser de que es lo que se viene con el personaje Que cartas puede estar usando y todo eso Realmente llegaba pues todas las imágenes Excepto las de victoria ¿Por qué? Porque cuando nos afectábamos a ese personaje Pues lo derrotábamos Nada más veíamos su pose de derrota Y no necesitábamos nada más Y ya la pose de victoria la metían justamente cuando era desbloqueable Ahora sí Entonces está muy raro que ahorita tengamos las de victoria Más no las de derrota Lo que inferimos es que sí o sí va a haber otro mantenimiento En donde metan dichas poses Y en donde si es que sí son desbloqueables Metan todas sus cartas También si es que va a haber caja o algo así También metan dicha caja Entonces sí, es posible que cuando termine el evento que tenemos actualmente de la isla de duelos Tengamos otro mantenimiento Donde metan ahora sí todas las cosas importantes para estos dos personajes Aprovecho para mostrarles que efectivamente no está todo Simplemente también para mostrar otros detallitos Como la actualización de varios assets de victorias de varios personajes Nada más es para tenerlos como completos Y listo Pero sí, no vimos ninguna pose de derrota para estos dos personajes Pero sí están ahí las de victoria Y también que han puesto cosillas para el campeonato mundial Para los finalistas del campeonato mundial Pero todavía no hay campaña para predicción del campeón Y siempre tenemos dicha campaña Así que reforzando la idea De que antes de que sean las finales Antes del día 7, 8 de septiembre Tenemos que tener una descarga de datos Pero la cosa no termina ahí Tenemos también una nueva bundle Y aquí al igual que con Lulu y Rin No sabemos cuándo van a llegar No sabemos si va a ser a finales del mes O si va a ser hasta que llegue la siguiente caja O qué onda Pero sí, este nuevo bundle Ya va a incluir el compulsory Una muy buena carta Lo malo es que Pues como siempre Estos bundles son únicamente de paga No se puede conseguir con gemas Eso es más que nada para las nuevas cuentas De que pues si quieran invertir un poquito Tienen una opción de conseguir una muy buena carta Desde día 1 Y también para los que les guste el tablero Pues van a poder conseguir ese tablerito Y no nada más eso También tenemos una nueva promoción Ojito Esto sí es algo que no he visto por ningún lado Como que a todo el mundo se les fue A mí también el día de ayer Cuando estábamos viendo las filtraciones No había notado esto Pero bueno, este nuevo banner Dice que va a haber una promoción En donde cada compra Te va a estar dando un bonus De fichas de caja Ojito En teoría es muy parecido a lo que ya tenemos ¿No? De que ah ok Si compro con gemas Este bundle Me dan tantos sobres Más fichas gratis ¿No? Pero generalmente este tipo de banners Es para compras con dinero Entonces me imagino Que ahora va a haber Otras opciones también Con dinero Para que consigas Varias fichas de caja Y si ahora ya son más fáciles De conseguir las fichas de caja Quiere decir que Por lo menos estoy viendo De que ah ok Si das No sé Alrededor de 4 dólares Te regalo 100 fichas de caja O sea Hace una carta buena La que tú quieras Luego luego Con la posibilidad De que La última promo Te regale como 500 fichas de caja Si lo puedo ver así Básicamente como las promos De gemas Pero en lugar de darte Poquitas gemas Te doy un montón de fichas Me lo imagino algo así Pero bueno Habrá que esperar a ver Como lo pone Konami Entonces si Ahora lo único que nos hace falta ver Es Que es lo que pasa Después del siguiente mantenimiento Esperaríamos que fuera el día Primero de septiembre El día domingo En una semana Ya que es cuando termina Este evento Y no tenemos Ningún otro evento previsto Pero ojillo Porque puede ser Que lo único que tengamos Es una descarga de datos Que no haya un mantenimiento En sí Sino solamente una descarga Unos cuantos días antes O el mismito día Incluso puede ser Y que así Sea toda una sorpresa A partir del día 2 de septiembre Que es lo que venga Digo esto por el hecho De que Si realmente Las cartas En teoría Tienen que salir El día 31 Y luego la otra carta Tienen que salir Después del día 31 El único Otro día que queda Sería el mismo día Primero de septiembre Entonces Por eso es que siento Que podría no haber Un mantenimiento en sí Pero bueno Ya en una semana veremos También En teoría Ya sea el día de hoy O el día de mañana Deberíamos tener Las noticias Del siguiente mes Y con eso Sabríamos El siguiente evento Creo que esto Es lo más importante El siguiente evento Ya que por desgracia Lo del siguiente mundo Sabemos que nada Va a decir Ah se acerca Una gran actualización Y no nos va a confirmar Absolutamente nada Entonces más bien Estamos esperando La noticia De que evento Sigue Para confirmar Si va a haber Varios duelistas Desbloqueable Con Lulu Y Rin Así que Los estaré viendo Muy pronto Ya confirmando Toda la información No olviden Activar el botón De la camarita Justamente al lado Del botón de suscripción Para no perderse De esos videos Ahora sí Me despido familia Muchísimas gracias Por haber visto El videito Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!